Bueno, acá en el puente de la calle 26-68, que es el grupo 5 de la troncala alimentadora de la primera línea del metro, ya estamos dando al servicio el día de hoy el tráfico vehicular sobre ese puente. Es el puente del costado oriental. Recordemos que este puente lo tuvimos que reconstruir. Demolimos la estructura que había, colocamos una nueva estructura de concreto, vigas, la loza de concreto y nuevo asfalto. ¿Eso por qué lo hicimos? Porque por acá en un futuro van a circular buses articulados y biarticulados que tienen un peso muy importante y el puente anterior no iba a atender esas cargas. Además no cumplía con las normas de sismoresistencia que obliga hoy a todos los puentes en Colombia. Entonces ya estamos dando al servicio tres carriles en sentido sur-norte. Todavía no hemos pasado todo el tráfico que viene del norte-sur a este puente. Eso va a ocurrir a final de este mes de junio. Ya entonces en ese momento el puente del lado oriental va a tener seis carriles operando. Tres en sentido sur-norte y tres en sentido norte-sur. Y cerraremos en su totalidad el puente del lado occidental para hacer la misma actividad que hicimos en el del lado oriental. Es decir, vamos a demoler la estructura superior del puente, la placa y las vigas, colocar nueva estructura y con base en eso poder en un año ya tener terminado también el puente del costado occidental. Este es el alcance de esta obra sobre la calle 26 con 68. Los dos puentes estarán en un año concluidos totalmente. Este, como lo acabo de decir, ya está terminado y lo estamos utilizando para ese plan de manejo de tráfico. Gracias.